Durante tres días en la finca municipal se llevó a cabo la feria del reciclaje en Pérez Celedón, la cual fue muy exitosa, pues 186 personas se acercaron a llevar sus materiales. Estos fueron los resultados. Recolectado el 17 de mayo, vidrio 695 kilos, tapitas 2,827 unidades, reciclaje 748 kilos. Recolectado el 18 de mayo, vidrio 1,131 kilos, tapitas 6,820 unidades, reciclaje 436 kilos. Recolectado el 19 de mayo, vidrio 1,344 kilos, tapitas 4,640 unidades, reciclaje 910 kilos. En total en los tres días se lograron recaudar vidrio 3,170 kilos, tapitas 14,287 unidades, en el caso de reciclaje 2,094 kilos y desechos electrónicos durante los tres días 7,040 toneladas. Hay demasiado y lo bonito es que vienen de muchas partes del cantón, como usted puede ver, vidrio, ojalá tapitas para el proyecto de una tapa, electrónico. Y también nosotros estamos agradeciendo, incentivando que nos traigan esos materiales, donando un poquito de abono orgánico. Luego, entre todas las personas que vienen a la campaña, vamos a estar apuntando lo que son e-coins, a los que dan su correo electrónico, para que tengan puntos. Y también vamos a hacer unas pequeñas rifas. Al final de la campaña vamos a hacer unas rifitas para ver quiénes son los premiados. Con este tipo de actividades buscan que haya menos desechos en los hogares. Es una forma de limpiar el cantón, ya que no podemos llegar directamente dando un servicio a parte de la municipalidad. Lo estamos haciendo de una manera más indirecta, lo que es en sí la parte del reciclaje, ¿verdad? Es una forma de enseñar a la población que los residuos sólidos debemos separarlos, que algunos son orgánicos, que se le dan adecuada disposición a nivel de nuestros cultivos. Lo que es reciclaje, que hay una gran parte de ese material de desechos que son reciclables. Y que si nosotros sacamos todo lo que es orgánico, sacamos todo lo que es de reciclaje, la basura que queda es muy poquita, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Ir enseñando, ir criando el hábito en la población de que los residuos hay que separarlos y darles una adecuada disposición. Cabe indicar que también durante esta feria se contó con el apoyo voluntario del Club de Leones de San Isidro de El General y la filial en Pérez Celedón del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.